¿Dónde estamos, Alma? ¿Dónde? En Skye En la isla de Skye ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Cómo te lo estás pasando? ¡Bien! ¡Cucú! 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 ¡Tas! ¡Bien! ¡Vamos a ver la isla! ¡Sí! Las casas de colores Es una islita Y los barquitos, a ver si nos dejan uno Sí, a ver si navegamos ¡Atata! ¡Atata! ¡Claro! ¡Una vuelta! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Surware! ¡Yam!! ¡Yam! 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 Yam! ¡ ев Kiriketecojo.. ¡Est太 SHAREAPEL! ¡Ey! ¡Ent Nikki Kutilda!